hola 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 hol Ahora sí, hola que tal, como están bienvenidos a un día más, hoy miércoles 13 de septiembre Ya es la dispera de las fiestas patrias, ya hoy todo mundo sale de vacaciones Vacaciones por día de las fiestas patrias, 14 y 15 Estamos desde Nicaragua, para toda la gente que nos está inscribiendo nos está sinalizando en cualquier parte del mundo Estamos desde Managua, Nicaragua Saludos para todos nuestros compatriotas, nuestros amigos Aquí detrás tengo al hombre que decía Si la patria es pequeña, uno grande la sueña Rubén Darío Para toda la gente que está fuera de Nicaragua y que no puede estar en estas fiestas patrias Y que está llena de patriotismo estos días Así que saludos para toda la gente nicaragüense que está en cualquier parte del mundo En Estados Unidos La mayoría de nicaragüenses también en Costa Rica Panamá España Toda la gente que está fuera de su patria Este es el momento que el corazón se le pone chiquito Porque piensan en la patria Pero la patria siempre iba a estar Sus recuerdos, su familia Siempre iban a estar Gente que emigró por trabajo Gente que emigró Por otras razones El emigrante siempre tiene el problema de que Lleva dos sentimientos encontrados Le cuesta irse de Nicaragua A otro país Llega a otro país Le cuesta adaptarse a la vida de otro país Y le cuesta una vez que se adapta a la vida de otro país Les cuesta olvidar la vida de este país Pero de repente la gente en otros países se casan Tienen hijos Y ya tienen una posición de que ya O se vienen a Nicaragua o se quedan allá Entonces prácticamente es una vida dividida Prácticamente es una vida Que si vemos el problema como tal Es un problema emocional fuerte Estás en otro país No sabes cuándo vas a regresar a tu país No sabes si te van a sacar de otro país Si te van a correr a otro país Tener tu familia Tu vida Tus hijos Después tus hijos Cuando ya no te quieren venir a este país Tus hijos no se quieren venir Entonces el problema de la migración Es por décadas Por años Y que ahora se ha agudizado un poco más Mucha gente ha dejado a sus hijos En manos de los abuelos De las tías Y se van desarrollando con ese sentimiento No de la madre Que es la que lo puede cuidar muy bien Ni el padre Hay un fenómeno social De que a veces los jóvenes O los niños que quedan Y se van creando jóvenes Van creciendo Y se van haciendo jóvenes Adolescentes De repente no le hacen caso a la abuela A la tía De repente De repente hacen con un sentimiento de resentimiento Porque el papa se fue La dama se fue Pero aún no logran entender Que a veces la gente se va Porque tienen que buscar trabajo Pero si bien que le mandan Sus zapatos Nice Sus camisas Su dinero para el colegio Son sacrificios de los padres que hacen Es sacrificio de dejar su país Su tierra Su gente Su familia Y la patria Se la llevan solamente en el corazón Dejan de comer Lo que siempre han comido Sus tradiciones Sus costumbres Entonces hay que entender muy bien Al emigrante Al migrante Porque es una vida Bastante complicada Porque ahí Tienen que Como les digo Pues se van de aquí Con el dolor de irse Llegan a otro país Tienen que buscar la manera De cómo sobrevivir allá Trabajar Gente que tiene dos Tres trabajos Para poder pagar la renta Hay gente que te gana Tal vez Dos mil dólares En Estados Unidos Al mes Pero pagan Pero pagan mil En renta Pagan mil Cien o cientos En su comida En su ropa Mandan para acá Nicaragua A la mamá Al hijo Es decir Le mandan 100 dólares Mucha gente aquí Con 100 dólares Con 50 Con 200 Porque en mil dólares O dos mil dólares Al mes Un buen trabajo Allá en Estados Unidos El que lo logra conseguir Tienen que hacer Dos turnos Los que están En Panamá Tienen un promedio De mil Tal vez Los que están En Costa Rica También Entonces mil dólares Estamos hablando Que la mitad Se va en pago Más la remesa Por 100 dólares Creo que pagas 25 Te tienes que trabajar Para tu familia Le mandas dinero No los ves No los acaricias No estás con ellos Y de remate Pues a veces Son mal pagados La gente que vive aquí Les pagan más Los hijos La familia Siempre quieren más dinero Siempre quieren más Siempre quieren más Y se supone Que eso es una ayuda Que te mandan Si mucha gente Se queja en el exterior De que Yo conozco Una familia Que le mandaban Para que pagaran El colegio Un buen colegio Pues tenían Al chaval En un colegio público Y le daban Las notas Del colegio Privado Le mandan Buena ropa Vean que Me la robaron Le mandan Un buen celular Me la robaron Sal Aquella persona Que está fuera del país A buscar A trabajar más Para mandar un celular A su hijo Para mandarle ropa Para mandarle comidas Muchos dejan los estudios Se dedican a lo canalear A pasear A gastar el dinero Hay gente que lo invierte bien Otra gente no Entonces estos días Es difícil Estar en otro país Porque pensar en la patria Aquí todo el mundo celebra Los tambores Las batas de guerra La bandera Las comidas Las fiestas En familia Cuatro días Ahorita Jueves Yernes Sábado Domingo Cuatro días Haciendo planes Para viajar Para ir aquí Para tener reunión En familia Y el que está allá ¿Qué? Para allá No es día feriado Tiene que trabajarlo Mañana y pasado Tiene que trabajarlo Entonces Es importante Que Estos días Nos solidaricemos Con los compañeros Amigos Y familiares Que están fuera De este país Porque nosotros Estamos celebrando Las fiestas patrias Pero ellos No las pueden celebrar Porque tienen que trabajar Un día que no trabaja allá En otros países No hay día Feriado Ya Trabaja la gente Día feriado Entonces Mi solidaridad Mi cariño A la gente Que vive fuera De Nicaragua Hoy En estos días Patrio En estos días Que estamos oyendo Tambores Para la guerra Los chavalitos Del colegio Sus uniformes nuevos Sus banderas La hacienda de San Jacinto ¿Quién no ha ido? ¿Quién no fue? Todos son recuerdos Que a uno Lo embargan Y lo invaden Sus emociones Pero aquí estamos Nicaragua Estamos conectados Por el Facebook Conectados por el teléfono No se sientan mal Lean a Rubén Darío Siéntense Como que están en su país No lloren No se sientan tristes Siéntanse alegres Que su familia Aquí come Vive Aunque ustedes Están significándose ¿Ya? Pero es importante Que Que le mandemos Un saludo Especial A toda la gente Que está fuera De Nicaragua Giovanna Cárcamo Dice Nos saluda Desde España Meli Gutiérrez Más en Navidad Dice Dice El pago de alquiler La comida El transporte Dice Domingo Páramo Domingo Páramo Y si no le mandas un mes Se encachimban Y la mujer dice Que solo eso le mandas Dice Domingo Páramo Dice Giovanna Dice Saludos de España Meli Gutiérrez Más en Navidad Eso es duro No es estar con la familia Domingo Páramo Dice Están esperando hoy El billete Para ir Con Reales Al desfile Dice Que le manden El billete hoy Eh Karen Milena Gutiérrez Y Andy Ortega Dice La persona más Freddy Martínez Gracias amigo El tema que está tocando Es muy cierto Lo vivo en carne propia Freddy Martínez Álvaro Leonel González Álvarez Me vale Dice Michael Antonio La verdad que no hay Cómo estar en su país Milena Nicaragua Por experiencia propia Claro que si a sueldo Nos referimos No es lo mismo Pero a costo De no estar con su familia De no tener libertad Dice De no tener libertad Etcétera 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 Catherine Toruño Está viendo John Obando Saludos desde California A Estados Unidos Francisco Rui Montiel Saludos desde Panamá John Obando Saludos desde California Aguilera Vanesa Catherine Toruño Forbes Desde los 90 Está viendo la cámara Matizona Los mejorcitos Desde los domingos Después de la misa Felicidades De no haber quedado Gracias a ustedes 24 años Estamos cumpliendo Ayer Cumpleado Gretel Tatiana García Mejía Te amo Mi Nicaragua Estos cuatro meses Fuera Se me hace una tortura Saludos desde España Javier Fuentes Aldo Martín Rodríguez Mendoza Así es Así es Pero si están a su patria Yo no sé por qué La comunidad nicaragüense No es bien unida Fuera de este país Saben Ustedes De ir a unirse Lo que está en España Los que están Yo miro que los salvadoreños Los medicanos En Los Ángeles California Están bien organizados Ahorita van a hacer El desfile centroamericano A mi me invitaron En mi muro Miran una foto Que me invitaron Hace dos años Ya Y se organizan Y sus comidas Y no sienten Que están en otros países Están en Nicaragua Pero nicaragüense No se une mucho Allá afuera Michael Antonio La mejor idea Es trabajar Abrar un buen capital Y venir a invertirlo En un buen negocio En mi país Y estar tranquilo En mi patria Es lo que todo el mundo dice Es lo que todo el mundo desea Pero a veces No Se vienen Pasan dos o tres meses Y se quieren regresar otra vez Porque se acostumbraron A otra vida también Juan Abea Saludos de El Diverce Álvaro René González Amo mi país Pero me vale No estar ¿Por qué hermano? Rosario Araceli Arana Está viendo No pues Que la gente que no está Ahí porque está trabajando Mógicamente Que uno puede llevar Su país en corazón En el alma Si no puede estar En tu país No puede estar O sea Es una realidad Ahí hay Y otra gente Quisiera estar en otro país Los que están aquí Quieren estar en otro país Los que están allá Quieren estar aquí La vida es una paradoja La vida es un Un mar de contradicciones Y la vida no es como Vos la querés Es como te salga Entonces Así no se ve la vida A mí no me ha tocado Ser mirante Y si lo fuera No sé ¿Qué pasaría? Me ha tocado ir Onde están ellos Rosario Araceli Arana Cecil Neruce Me ha tocado ir Y he visto Pues me alegra Cuando yo En la comunidad Nicaragüense unida Pero son unos pocos Los que se unen Deberían de hacer Sus fiestas patrias Su gritería Son unos pocos Mucha gente dice No es que yo no quiero Meterme con los nicaragüenses Porque ni quiera yo Son así 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 O sea No hemos aprendido A convivir todavía Ni dentro Ni fuera del país Pero es importante Para que uno sienta Más la patria Y para que uno Se sienta más No tan lejos De su patria Ya Todo el mundo Ama su país Pero 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 De qué manera La más Que haces por tu país Mucha gente Aquí hay un sentido De patriotismo fuerte En este país Aquí hay un país Que ha tenido guerra Bueno En la tarde De San Jacinto Era filibustero Eran invasores Este es un país Antiimperialista Un país Que no hemos atacado Entre nosotros mismos Un país Que ha habido guerra Los calandracas Los tilimbucos Los liberales Los no sé qué Los no sé cuántos En 1912 Benjamín Celedón En 1924 En 1934 Sandino Después La Después La insurrección 79 Después Los 80 Y todavía Seguimos Ahí Avanzando Poco a poco Pero en tantos años Tantos años De guerra De desunión familiar Terremoto Entonces Todas estas cosas Nos desunió A nosotros Los nicaragüenses Nos ha desunido Por un buen tiempo Y es hora Que nos unamos En Costa Rica El nicaragüense Casi no se escucha Bien haciendo Sus actividades Y piensa Que en Costa Rica Hay más nicaragüenses Nacidos en Costa Rica Que los mismos ticos O sea De padre y madre Nicaragüenses Han nacido en Costa Rica Esos son ticos ya Y si no lo inscribimos En los consulados Como nicaragüenses Van a ser Esos son ticos Y tenemos Doble nacionalidad Todo en nicaragüenses Se puede inscribir Hay que inscribir En los consulados Para que sean nicaragüenses Porque con el tiempo Te lo van a pedir Los hijos Cuando crecen Quieren ir a conocer Donde vivió su papa Donde vivió su mamá Si es que no viene nunca Y es importante Pues verdad De analizar Michael Antonio Dice Álvaro Álvaro Leónel Amigo seguro Y apuesto Que estás escondido Ahí en el país Donde estás Todo marginado Con temor Y eso te lleva A tener un resentimiento Patriótico ¿Por qué? Tú lo quisiste No, no Álvaro Leónel González Critico a los Que maldicen Nuestra tierra Y quieren frutos De ella No, mira Aquí en este país Mucha gente Maldice este país Ay, vive en este país Vive en este país Que es un país aquí Que es un país allá No, no, no Yo en este país Soy libre Puedo expresarme Como estoy pensando Ahorita En este país Yo luché En este país Me crié Me desarrollé Aquí tengo Mi madre Mi familia Entonces Lógicamente En este país Yo empecé A vivir Vendiendo En los periódicos Vendiendo pudines Trabajé Fue la guerra He luchado No tengo Ningún resentimiento Con nada Ni con nadie Vivo orgulloso De lo que he sido De lo que soy O sea La política Es una cosa Aparte Totalmente aparte Lo que uno siente Por el país El fanático El fanático político Es otra cosa ¿Ya? El patriota Nicaragüense Es otra cosa Que se aparta Se aparta De la política Y piensa En su país En lo lindo De su país De su gente Sus tradiciones Aquí nacimos Aquí nos tocó vivir Somos nicaragüenses Que el que se va A veces maldicen Que este país Nicaragua Otros que están aquí También nos maldicen Otros se lo ayudan En el alma Otros lo aman tanto El problema económico No es un problema Que te obligue A maldicen Tu país Porque en todas partes Del mundo hay pobre Y en todas partes Del mundo hay rico ¿Ya? Bárbara Blaugrama Amo mi Nicaragua Los que se van Son los La megota De los imperialistas Yo le he hecho huevo En mi Nicaragua Visité Costa Rica Y ahí hasta los mismos Nicas se Discriminan Acá podemos trabajar Podemos trabajar Dicen Pero la gente Prefiere ir a comer En vez de frijolito Con tortilla Viva mi Nicaragua Libre De dictaduras Invasiones imperialistas Es lo que le digo Las políticas No hay que meterla En el patriotismo ¿Ya? Eslet Briseño Menés Se está viendo Larga Espada Marben Está viendo Carolina Pérez Siempre con su frente En alto Álvaro Leónel González En Nicaragua Es una sociedad Que vive sin miedo Beba Beba Está viendo Jorge Paúl Marvá Guido Saludos Pariente Michael Antonio Así es Cosa que Ningún otro país Tendrá libertad En todos los aspectos Domingo Páramo Tiene razón Yo nací en Costa Rica Pero yo Pero soy más Nica Y acá he oído A muchos Diciendo Yo no Paso por el parque La Merced Porque da color Muchos Nica Eso no es así Yo quiero Todos los domingos Le tiro mi vigorón Qué bueno Qué bueno Qué joven Estamos acá Ustedes loco Ya Corre para un Arvá Guido De las mismas Tierras de León Descendiente Del terreno Ok Los farcones de Guajira ¿Qué pasó? Farcones de Guajira ¿Cómo están muchachos? Saludos Para todos ustedes Macho William Capitán Rodríguez Está viendo también Compañero Compatiente Entonces Hay que sentir Orgullo De su país De lo que somos Desde nuestras raíces Del cacique Nicaragua El cacique Dirianjen Agateite Nuestra Nuestros indios Que se mantuvieron En las cordilleras La Chortaleña La Marribio Ahí eran grandes batallas La resistencia indígena En Nicaragua Por mantener La soberanía Nacional La resistencia De los De los héroes De San Jacinto Benjamín Celedón Sandino La lucha De todo un pueblo Por votar una dictadura La lucha Por la defensa De una revolución Somos un país Que hemos vivido Tantas cosas Que Dios nos hizo Nacer en este país Para vivirlo No hay que maldecirlo No hay que maldecirlo Las cosas van y vienen Pasan No hay que vivir Con tanta Resentimiento Para que y a quien Y por qué Las cosas ya pasaron Cosas pasan Van pasando Todo pasa Todo 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 pasa A todos Les llega El día El día De triunfar El día De fracasar Y el día De levantarse Nuevamente A todos Y tititos No llega Ese día Y esto no es motivo De resentimiento Odio Rencor Esa es parte De la vida misma Esa es parte La vida Solo se entiende Viviéndola Trabajándola La vida Te da La guía La guía Te da el horizonte Cada quien En su destino En su propia historia Cada quien Le ha tocado Vivir Lo que le ha tocado Vivir Y a veces Es inherente A lo que podamos Sentir O pensar Héctor Castillo María Susión Canda Díaz Tiene razón No hay nada más lindo Que sentirse orgulloso De ser nicaragüense Tania Guadamuz Saludos Tania Entonces El que es pobre Es pobre En cualquier parte Del mundo Y el que es rico Es rico Es rico En cualquier parte Del mundo No hay que medir La vida Por el dinero Quien mide La vida Por el dinero No sé No tiene alma Corazón Mucha gente Dice que el dinero Lo es todo Otros dicen Que el dinero No lo es todo Otros dicen Que Los que dicen Que el dinero No es todo Es porque Es la justificación Del que no lo tiene Y el que lo tiene Dice El dinero Es todo Entonces No todo es todo Ni nada Es nada Ya Todo es necesario Tener No tener Acá Quien le toca Su momento De tener A otros No Otros Si O sea El ritmo De la vida Es así Caer Levantar Luchar Trabajar Vivir Nacer Reproducir Y morir Que te recuerden Por lo que dejás Por lo que hiciste A todos Nos toca Llegar el día Yo tengo dinero Y no siento Que lo hacía todo Álvaro Lleger González Entonces Así es Porque Tener dinero Y no tiene felicidad Amor Es que siempre El ser humano Le hace falta algo Si no le hace falta Dinero Le hace falta amor Y si no le hace falta Y si le hace falta Amor Le hace falta dinero Porque el dinero Sin amor Solo es dinero Y el amor Sin dinero Solo es amor De las dos cosas No se vive de una sola ¿Ya? Así Hay que aprender A conocer La vida Entenderla Como tal A como es A como salga La vida A como venga ¿Ya? Hay que enfrentarla Y con entusiasmo Y con alegría Y con decisión El momento que la vida Te golpea fuertemente Hay que darte Aguantar el golpe Gancho en el hígado No te levantes Hay que darte Para mientras te recuperas Así es esto ¿Ya? Entonces Hoy Mañana 14 de Septiembre 15 de septiembre Jueves y viernes Dos días De De fiesta nacional Vea Esta no es fiesta católica Ni política Es fiesta nacional De independencia ¿Ya? Entonces Ahí Envolucra A todos Los nicaragüenses A todos ¿Ya? Porque no es una Acederación política Ni tampoco Una accederación religiosa Es una accederación De Identidad Como nicaragüenses Rebelde Por naturaleza Luchadores Gente que Defendió el país Gente que Luchamos también Nuestros antepasados Nuestros indígenas Que estuvieron aquí Luchando Con los españoles Los grandes caciques En Chilandega La Teite Dirán Gen Aquí Nicaragua Cali Cacique A Diaco Eso es algo Que nos identifica Nuestro Rubén Darío Príncipe De las letras Castellanas A nivel mundial Nicaragüense Se puede llegar Tan largo Como nicaragüense Y se puede llegar A nada También Dependiendo De quien sea Como sea Hay cosas Por las cuales Nos debemos Sentir orgullosos Alguien que te ataque Que te diga El pensar de uno No es lo mismo Que tu pensar La gente Siempre va a hablar En bien O en mal O en mal Ya Nosotros La gente Dice Sandrita Castrillo Está viendo Álvaro René González Álvarez Más que patriótico Servicio Ministerio Patriótico Todos tenemos Una historia En este país Todos tenemos Una historia Todos tenemos Mucho que contar Mucho que vivir No hay que ser Apátrida ¿Sabes qué es apátrida? Es no tener patria Nadie es apátrida Eso es no tener patria Pero yo tengo patria Y se llama Nicaragua Y su gente Ustedes Tienen patria ¿Cómo se llama? Nos vemos Mañana Pasado mañana En nuestras fiestas Patria Viva Nicaragua Libre Viva Nicaragua Tierra de Rubén Darío De Sandino Del cacique De Manuel Mungalo De la batalla De San Jacinto Tierra de hombres Y mujeres Luchadoras Trabajadoras Orgullo De mi país Todos sentirnos Orgullosos Del país Del país que tenemos Nicaragua Un país bello Lindo Que va a surgir Entre la ceniza Como la de Félix Seguirá surgiendo Seguirá avanzando Y seguiremos siendo Nicaragua Bendita Y siempre libre Pasemos día